¡Atención! ¡Todo listo! ¡Respejen la pista! ¡Super Jet está aterrizando! ¡Es un avión que recorre el mundo desafiando las distancias! ¡Que no le teme a las alturas y oscila menos al agua! ¡Ah! ¡Y cuando no está volando, está bailando! ¡Llega a Discovery Kids! ¡El vertiginoso estreno de... ¡Super Jet! ¡En mayo! ¡Aquí, en Discovery Kids!